8 horas 46 minutos en toda la república argentina seguimos en vivo en esto que hemos denominado de mañana es mucho mejor a través de portada digital streaming bueno recién teníamos una entrevista un llamado telefónico con el señor gerardo gutiérrez hablando del día del dinosaurio y ahora es el momento ya de hacer una presentación pero antes de no es de nuestra invitada que ya está si ya está sentada ya trajo su equipo de mate sus cosas nos va a sacar una duda porque queríamos ver habíamos habíamos buscado habíamos visto en varios lugares no había comentado de ello algo del chico entonces buscamos en internet que es el chico el origen del chico un es tan antiguo que se mezcla con leyendas de chamanes emperadores hechiceros y héroes de todas las épocas este arte del cultivo de la energía interna es una de las joyas de la cultura china custodiada durante siglos en los en los templos por guerreros legendarios pero vamos a ver si esto es realmente así de comentarnos un poquito sobre sobre esto es así es momento de presentar a nuestra invitada a la señora natalie rojas instructora de chikún y tai chi buen día natalie cómo estás bienvenida quería acercarlo más a ver a ver vamos a ver bien bien cerquita ahí ahí estamos bien fuerte ahí ya buen día bien todo bien cómo estamos bien y vos estamos disfrutando de la mañana fresquita hoy está fresco no está mirá son ocho grados fresquita comenzamos el cambio de estación claro el otoño así que te gusta el frío el calor templado sí para vamos a subir primavera verano primavera verano sí no calorcito más vale bueno natalie qué es el chikún cómo cómo nació un poco esta bueno de llevar adelante esta actividad contanos un poquito presentando un poco cómo fue la preparación empezó hace poquito empezó hace mucho cómo te llamó la atención empezar con esta parte no en realidad esta actividad la comencé en pandemia como creo que mucha gente empezó a incursionar en actividades holísticas alternativas terapias alternativas actividades que nos creen bienestar que le ven nuestra vibra como dicen entonces empecé a incursionar en lo que es esta actividad que se llama chikún que viene de la palabra chi que es energía y con el trabajo trabajo con nuestra energía trabajar con nuestra energía interna me llamó mucho la atención pues yo venía muy acelerada muy arriba muy como haciendo ejercicios de alto impacto y esto no tiene nada que ver porque es como que te baja decibeles empezás a tener conciencia de cómo está tu cuerpo cómo está tu energía cómo está el eje central que pasa por cuerpo mente y espíritu entonces te obliga como a bajar varios decibeles y te obliga como a a ver para dónde va para dónde está yendo tu vida entonces empecé a estudiar de manera virtual al principio no me atraía mucho me parecía aburrido sinceramente es como que al principio como uno está tan pasado de rosca es sumamente aburrido me pareció sumamente aburrido tener que bajar mucho 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 que ibas aquí en quinta viva 180 190 diciendo un bastrón un bastrón en alto impacto actividades que requerían fuerza movimiento y bajar a un nivel de de respirar lento pausado porque en realidad bueno estudié en la en la academia de gracila tascones ella es la delegada de la escuela gudan de españa escuela atado de armonía de españa ella pertenece a la delegación argentina de la escuela entonces me inscribí ni bien empezó después de la virtualidad ni bien empezó la presencialidad me inscribí en instructorado eso donde fue donde pudiste hacerlo en neuquén capital ahí ella tiene su escuela comenzamos la presencialidad gracias a dios tuve compañeras acá de plotier que que hicimos grupo y gracias a ellas también pudimos mantenerlo en en el tiempo porque se hace como difícil también son muchos meses que no tiene que asistir entonces como que se hace difícil y quería comentar un poquito cómo es porque yo después de recibirme de instructora de chico me empezó a gustar un poquito más y empecé a ahondar y también también siendo instructora de de tai chi pero son diferentes actividades que se conjugan te voy a comentar un poquito sí de la actividad del chico que aquí se refiere con chico como es porque por ahí uno dice no es es un arte marcial no es un arte marcial deriva del del kung fu no deriva del kung fu bueno entonces si es un arte milenario como dijiste vos al principio un arte milenario que se conoce mucho más con más anterioridad que el tai chi a pesar de todo que conocemos más el tai chi que el chico y acá en occidente se empezó a practicar el tai chi mucho antes que el chico por eso no es tan conocido el chico está relacionado con la medicina tradicional china el chico que nosotros practicamos de la escuela de graciela tascone es un chico terapéutico entonces ya es como que abarca de manera holística al ser su objetivo es regular equilibrar la energía dentro del cuerpo a través de los movimientos lentos pausados de respiración y visualización el chico tenemos formas secuencias de movimientos de ejercicios sueltos destinados a órganos estiramiento de tendones espalda tonificación de las articulaciones a través de diferentes tipos de respiración combinado con los movimientos y la visión y la visualización el chico actúa de manera simétrica en diferentes partes del cuerpo qué pasa con todo esto es movimiento de nuestra energía interna entonces nosotros a través de estos canales energéticos que empezamos a trabajar que se llaman meridianos a los cuales llamamos meridianos comenzamos a desbloquear nuestra energía estancada entonces con estos movimientos lo que vamos a dar es fluir con la energía y darle armonía esta energía que tenemos y nosotros somos los responsables de nuestra propia energía bien de cómo la mantenemos en realidad porque todos tenemos energía todo lo malo a ver se me va ocurriendo vos fíjate que no tengo no tengo notadas preguntas y con los invitados es raro que tengamos algunas preguntas pero se me va ocurriendo cuando te voy escuchando todos los humanos tenemos a ver la misma energía guardada alojado depende 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 el estado de ánimo bueno depende mucho también el estado de salud o diciendo no vale sabes que hay hay como un en común la misma cantidad de energía o como como sería según dicen que cada ser humano nace con una pila una pila vital que ahí es donde se acumula nuestra energía vital para los chinos no hay enfermedades sino bloqueos energéticos somos humanos con todos 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 meridianos o canales energéticos que cuando existe un bloqueo o esa energía no fluye libremente se produce la enfermedad entonces lo que nosotros tenemos es nuestra pila vital que pasa nuestra pila vital con el transcurrir de los años se va gastando no cierto entonces con el chico lo que hacemos es no gastar nuestra propia energía sino acumular energía extra para que esa energía con la cual nacemos cada uno se vaya gastando un poquito menos como como sería como una recarga extra o un bonus que nosotros le hacemos a nuestra energía para no tener que ocupar la la propia no dejarla en reserva claro tener una reserva aparte de energía entonces nosotros con esta actividad del chico lo que hacemos es recargar con esta energía extra nuestra pila y no tener que gastar la propia bien entonces qué hacemos a través de diferentes tipos de respiración combinamos los movimientos y la visualización tratamos de armonizar los procesos energéticos internos aumentando el caudal de energía entonces qué hacemos eliminamos los bloqueos que pueden derivar en lesiones o en enfermedades dicen que el origen del chico no es ancestral y que no se puede datar con exactitud de dónde pero dicen que más o menos cuatro mil años hace que el chico no existe un montón bien se remota del origen de la medicina tradicional china y tiene un vínculo con las artes marciales pero bien no es un arte marcial del chico si el tai chi por eso te quería explicar más o menos la diferencia entre el chico ni el tai chi perfecto el tai chi si es un arte marcial puede tener un origen o puede tener un también ejercicios terapéuticos sí que combinamos con el chico un por eso es que hice ambos instructorados porque a mí me gusta ir combinando con jugando ambos movimientos bien el tai chi qué pasa el tai chi es un arte marcial practicado y conocido por millones de personas en el mundo y es el más conocido pero esto se practica hace 800 años no cuatro mil igual que el chico así que fíjate en mucha diferencia en mucha diferencia de tiempo sin embargo ahora recién estamos descubriendo el valor que incorpora los ejercicios de chico bien qué pasa utiliza la suavidad y la sensibilidad para canalizar la propia fuerza y la del oponente a través de la propia estructura corporal mejora la eficiencia del movimiento permitiendo el cuerpo mantenerse relajado el tai chi la respiración es abdominal y natural la mente se centra en el movimiento y el origen del tai chi está adaptado del siglo 18 pero se piensa que proviene de un estilo más antiguo de kung fu llamado puño de algodón en referencia a la efectividad suave de los movimientos se aprende a través de movimientos simétricos que desarrollan la coordinación el equilibrio buscando primero primero una correcta alineación y estructura que permite el movimiento relajado de manera individual y después la sensibilidad de persistir o percibir la intención del compañero a través del tacto el tai chi es sumamente suave y necesita que uno conecte con la mente que conecte con el equilibrio que conecte con el sentido corporal que tenemos entonces uno hace un arte marcial suave donde vas a tener movimientos de ataque y de defensa pero movimientos suaves que conectan con tu propia energía uno no puede utilizar también tai chi de competencia a través de elementos como el abanico como las espadas los sables hay en argentina hay un alto nivel de competición de tai chi así que hay muy buenos referentes y referentes y referentes de tai chi qué hace estos movimientos provienen las secuencias completas llamadas formas donde uno aprende a girar agacharnos caminar desplazarnos y mantener el equilibrio sin tensión qué pasa los músculos innecesariamente ofrecen resistencia e impacto entonces uno lo hace de una manera más sutil bien provocando así o previniendo lesiones de articulaciones que son las que nos sostienen y son las que tenemos que tener en buen estado de salud para mantenernos longevos a través de las articulaciones en buen estado es que uno puede sostener todo esto que nosotros llamamos esqueleto entonces ante la buena buen manejo en los ejercicios lubricando las articulaciones uno puede mantener un buen estado de salud cuando se recomienda cuando empieza a ver el bueno son dos son varias preguntas que estuviera haciendo así vamos a ir a poquito en cuáles son la mayoría de las consultas cuando te consultan o sea cuando te dicen si sabes que vi o conocí o vi o un amigo me comentó o un amigo o conocía de esto o vi en las redes sobre tai chi como cómo son la mayoría de las consultas cómo se hace cuánto tiempo lleva cuáles son la mayoría de las consultas por lo general nosotros los occidentales tenemos el aceler incorporado entonces queremos todo ya todo ya mágico ansiedad al 150 ansiedad al 100% entonces queremos ver los cambios ya lamentablemente como todo no hay magia si uno no practica y no sostienen el tiempo la práctica entonces qué pasa yo te puedo decir mira a mí me dio resultado más o menos a los tres meses a vos te puede dar resultado depende la concentración mental depende la actitud que vos tengas frente a la actividad depende las expectativas y el empuje que vos le pongas a querer mejorar la calidad de vida porque de esto se trata el chico ni el tai chi mejorar nuestra calidad de vida entonces uno empieza a ver las mejoras así como puntual en la práctica sostenida ponele dos tres semanas yo te puedo asegurar que uno empieza a mejorar a través de la respiración a través de el tener incorporado cuando y qué pasa con mi cuerpo y empezás a tener otra conciencia de tu cuerpo empezás a escucharlo entonces porque habla porque habla el cuerpo entonces vos empezás a ser consciente de qué es lo que está pasando con tu cuerpo y qué es lo que le vas incorporando a tu cuerpo es necesario el compromiso si vos querés ver realmente resultados del compromiso hay estudios científicos que demuestran de que sí sirve y que resulta muy favorable a la hora de enfermedades concretas porque trae muchísimos beneficios a la hora que quieras reducir el estrés que quieras reducir la tensión arterial que quieras reducir la diabetes los niveles de azúcar en diabetes tipo 2 por ejemplo trae muchísimos beneficios en artritis es importante también algunas diabetes bueno no sé el número o sea el valor por ejemplo la diabetes emocional también que se dispara muchísimo la diabetes emocional es fundamental que uno empiece a hacer actividades que bajen ansiedad en ansiedad y estrés bien entonces esto es sumamente recomendable y en lo que ayuda en realidad es la actitud de la gente que viene eso es importante que viene con muchas ganas de incorporar nuevos hábitos a su vida entonces como que empezamos a elevar nuestra propia energía y elevar nuestra propia vibración ya comenzamos a trabajar todo lo emocional cómo está tu parte corpórea y cómo está tu parte espiritual también más allá de la religión o el credo que todos tenemos un ser superior en el que creemos y todos tenemos nuestra propia divinidad el creer en nuestro yo supremo entonces empezamos a trabajar y a canalizar nuestra propia energía a través del movimiento que como decimos el chikún es una meditación en movimiento después bueno la práctica sostenida en el tiempo es la que nos va a dar los resultados claro eso es importante cuánto tiempo hay cuánto tiempo bueno arranca bueno decir bueno queremos ver los resultados ya y algún con respecto por ahí sin nombrar algún antes y un después sí tengo yo alumnas que han empezado por problemas de artritis tengo alumnas con problemas oncológicos que lo que necesitan es elevar mucho la energía elevar su propia vibración mantenerse siempre en una frecuencia elevada entonces yo creo que ha habido del año pasado a este año muchos cambios positivos se sienten mejor se sienten más animados con menos ansiedad con menos estrés han bajado muchísimo el nivel de ansiedad cambios como quien dice tengo que bajar cambios y sí pero arranquemos un día a la vez vengan vengan practiquen fíjense por dónde su cuerpo los está llamando por dónde su cuerpo le está hablando de qué manera podemos escuchar yo creo que todo el mundo necesita un instante de silencio en su vida o una pausa entonces esta es la mejor manera de empezar a descubrir de qué manera nosotros vamos incorporando cosas saludables para nuestra vida esta es una herramienta más que ayuda como son las clases el mínimo el tiempo recomendable con los días que se están llevando adelante esta actividad mi experiencia propia fue que el año empezado hace dos años con esta práctica en quizén y por experiencia propia es como que lo hacía una vez a la semana una vez semanal y las personas lo que sí logré es que las personas llegaran ansiosas a la próxima semana queriendo más y bueno y este año pude empezar con dos veces a la semana y la verdad que las personas tienen muchas ganas de aprender chico tienen muchas ganas de conectarse con su cuerpo y yo creo que la periodicidad esto de hacerlo regularmente dos veces a la semana está bien el que puede hacerlo dos veces bien y el que puede hacerlo una vez a la semana también ¿cuánto tiempo lleva cada actividad cada sesión? cada actividad sí lo hacemos una hora una hora y cuarto por ahí los que están cansados podemos hacerlos con sillas el chico es apto para todo tipo de personas se adapta se puede hacer con bastones se puede hacer con sillas se puede ser sentado en el piso y lo importante también no hay una barrera para decir no esta persona no puede realizarlo y algo importante también son grupos reducidos también son grupos reducidos para que uno esté cómodo sí no son 50 no 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 aparte no solamente la cantidad de decir bueno sí bueno voy a buscar un lugar mucho más grande y voy a meter y no es lo mismo o sea tiene que bueno como es acá uno tiene que crear el clima y tiene que lograr que la persona se conecte con ella misma entonces por ahí lo que logramos con los grupos reducidos es esto el conecte de cada uno el no distraerse el poder incorporar esto de sentir mi cuerpo de sentir mi mente sentir mi espíritu ir logrando incorporar cada movimiento del chico que eso también hace que uno mejore cognitivamente se recomienda mucho para el adulto mayor por qué porque hacemos ejercicios para el cerebro también porque incorporamos nuevos movimientos porque aprendemos algo nuevo entonces eso también es ejercicio cerebral bien mantenerse activo es importantísimo mantenernos activo mantenernos en relación con la otra persona crear este estado de pertenecer a un grupo es muy necesario pertenecer a un grupo que me eleve no pertenecer a un grupo de whatsapp no pero no 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 para nada es desconectarse es desconectarse totalmente de la publicidad y las redes es como que estamos dando un doble mensaje acá no hace falta no hace falta desconectarnos más de la vida eso debe llevar el día a día también no no desconectarse podés estar en el lugar más bullicioso pero es el control mental que vos tengas y el deseo de desconectarte aunque sea un ratito durante el día eso te va a hacer que te equilibres que crees un estado más armonioso claro y que tu cuerpo lo sienta porque acordate que todos los ejercicios que uno los haga incorporando la tranquilidad mental la respiración tu cuerpo lo siente entonces ahí es donde empezamos a ver las mejoras en lo físico pero bueno como te decía tenemos este año en que se han incorporado dos profes más de chikún porque este año vamos a orientarnos más a esta actividad al chikún y al tai chi queremos que la gente disfrute y que descubra que descubra lo bien que hace y todos los efectos terapéuticos que tiene la práctica entonces este año incorporamos a Hugo que viene de Neuquén que también se recibió de la escuela de Graciela Tascone Tau de Armonía Alejandro también o sea son dos compañeros míos que se han recibido de la misma escuela y más o menos los tres seguimos el mismo perfil Hugo este año va a darnos en los horarios ya te paso martes y jueves por la mañana de 10 a 11 y miércoles y viernes de 14.30 a 15.30 después Ale tenemos los lunes y jueves de 15.30 a 16.30 horas o sea tenemos cubierto mañana siesta y tardes con chikún yo estoy dando los lunes y miércoles de 18.30 a 19.30 o sea que tienen bastantes horarios como para elegir la actividad y lo que tenemos también es que podemos compartir alumnos ya lo hemos hablado con los otros profes y vamos a tratar de buscarle la vuelta que el alumno si quiere venir a dos veces semanales pueda compartir el profe o sea podamos compartirlo acá puede venir un turno con vos, un turno con U, un turno con Ale tal cual tal cual y buscamos ayudarlo a que pueda asistir por más que no sea con el mismo profe es adaptable se puede decir las clases se adaptan tal cual perfecto puede venir a la mañana con Hugo después venir otro día a la tarde con Ale o conmigo y así buscar su organización digamos hay disponibilidad y hay lugar para todo te han pedido, te han hecho consultas que por ahí hay gente que por ahí no sé si te ha pasado hay gente que dice quiero algo personalizado se recomienda o medio que diciendo se puede hacer se puede hacer individual hay mucha gente que hace individual y esto quedó instaurado después de la pandemia el tema de lo virtual se hace mucho chikún y tai chi virtual para la gente que todavía no ha salido de la casa claro fue un tema que quedó con muchas fobias quedó con ataques de pánico entonces le permite y le da acceso a tener la práctica esta de chikún o tai chi a través de lo virtual pero también se puede venir presencial e individual si uno quiere tener algo más intenso algo más personalizado se puede armar se puede armar está bien no me han consultado hasta ahora pero si se puede armar bueno por ahí hay alguien que ves y no me animo a preguntar che y sabes quién y quiero ni solo no es una actividad que se puede hacer solo y digamos que al ser personalizado uno presta atención más a los detalles ¿bien? y trata de incorporar al ritmo de la persona que asiste entonces ya no nos movemos en masa entonces tenemos que ver cómo está esa persona en qué estado viene qué es lo que ella necesita si trae alguna dificultad motriz o no algún malestar cómo se siente al empezar y cómo lo vamos a ir manejando individualmente perfecto pero si se puede realizar consulta una de las últimas preguntas en ay se me fue lo que te iba a decir quizá también tiene otras terapias este año contamos con Diego que es terapeuta holístico él aparte también hace gemoterapia brumas elíxiles desbloqueos energéticos radiestesia también hay que comunicarse directamente aquí sí ahí lo pueden buscar en las redes sociales como quisen es qi así sin la u es qi z e n ahí está la consulta volviendo al tai chi y al qi kun perdón se pueden presenciar alguna venir como un día llamémosle no sé si decirle de prueba o verlo desde afuera o no se recom o que sea parte mejor no se puede venir a aprobar la clase no hay ningún problema a cualquiera de las clases se puede asistir como para aprobar a ver si no es si es lo que busco o no es lo que busco si me gusta o no me gusta estoy preparado o no estoy preparado cada uno tiene su tiempo para incorporar esta actividad y cada uno tiene su tiempo como para saber si es el momento o no de escuchar el cuerpo si estás preparado también si estás preparado para escuchar tu cuerpo todo lo que te dice entonces están abiertas las puertas a que vengan a probar a que vengan a disfrutarlo más que nada el qi kun salga bien o salga mal hace su acción terapéutica cada uno se va a comunicar va a usar su energía o su método para comunicarse con su energía o con su cuerpo no todo van a poder cada uno va a su ritmo no hay un manual no y cada uno maneja su propia energía entonces acá no hay reglas definidas cada uno se va poniendo sus propias reglas a uno le lleva más tiempo a otros menos y cada uno va a su ritmo tal cual bueno lo único que pido es que vengan a disfrutarlo eso es lo importante porque es un espacio que uno se siente un poco egoísta sanamente egoísta porque es un espacio donde vos te adueñas de tu propia energía te adueñas e incorporas lo que va pasando con tu propio cuerpo y elegís entonces es sumamente satisfactorio pero también es merecer merecer algo bueno y mejor una mejor calidad de vida bueno natalie la verdad que bueno un placer que hayas venido gracias por por participar bueno vamos a seguir con nuestra entrevista vamos a seguir compartiendo también con otra parte del equipo también de quicina así que bueno bueno por por mucha energía no por favor todas las mañanas entretenernos guiarnos conducirnos y mantenernos al tanto de todo gracias a la energía a ustedes también que se nota y eso es muy importante muchísimas gracias buen día natalie que tengan excelente día nos vemos chau chau